Música 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 No sé, no dice, por ti o de quiera me muero. Mi deber es protegerte, por algo soy el primero. Y el que no lo quiera creer, no más que le brinque al ruedo. ¿Por qué Casares se llama el hombre que me refiero? De un modo muy agradable, es un amigo sincero, para cantarle el gorrido. Voy a quitarme el sombrero, no es valiente ni dejado, ha demostrado hasta ahora. No le teme a las prisiones, ni a la muerte tan traidora. El de los gallos mirá, mi Navajo a Sonora. Sus hermanos son muy firmes, son hijos de buena mata. Nunca acostumbran rajarse, sabiendo de qué se trata. Humberto, Chulli y José, al parche nunca le sacan. Humberto, Chulli y José, al parche nunca le sacan. Que no se le ha visto el pobre. Cuenta con su hijo querido. No es cierto que su tocayo no quiere más que a su vida, de apodo le dice gallo, dice Jorge a mi familia, yo solo muerto le fallo. Porque Casares le dicen, hay que disfrutar la vida. Que me toca la canción sonora querida. Y el corrido del copier y caminos de la vida. Casares ya se despide, ya se ve en su camioneta. Bien vestido y de tejano, con su pistola vereta. Porque se porta muy bien. Lo cuidan y lo respetan. ¡Gracias! 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 Me ha последu... ¡Gracias! 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 Las cachas de su pistola te van a decir su nombre Un rey, una luna o león, figura bien estampada Siempre con una sonrisa, jamás se asusta de nada Nacido allá en Culiacán, en el rancho de las viejas Nunca se esconde de nada, con sus opciones derechas Que sea muy tranquilo, por carreteras y brechas El destino traicionero, del que todo hay que esperarse Viendo apenas un luchador, le mataron a su padre Y gracias a su astucia, ha podido superarse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Que venga un rato la banda, porque me siento contento, quiero seguir la parranda, que toquen el sinaloense y el corrido de Yolanda. Tienen problemas pesados, pero así han sobresalido, nos trae una escuadra, sobra un índex incendios, un bonito 45, con la que arranca sus tiros. ¡Suscríbete! 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 Mucho valiente ha salido, de lo que yo estoy cantando, los cruces son mis testigos, de Aymero en Lázaro Sánchez, amigo de los amigos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!